Bueno, adivinen para dónde voy. Adivinen por favor, ¿a dónde voy? Sí, señores, vamos a ir por fin a entrenar. Así que pues nada, ando lista, cargo todo de Jalara. Me encanta, me encanta, me encanta todas las piezas que estuve eligiendo, que era precisamente para cuando pues empezara a entrenar. Así que pues, vámonos. Así que sí, chicos, vamos a ir a entrenar por fin. Y estaba que no iba porque ya son las 10 de la mañana, pero no, voy a empezar, chicos. Ahora sí, porque sí, porque dos meses, no falta nada para la boda y hay que estar. Miren, como decimos en Venezuela. ¿Saben qué? Ayer, ya no sé si les comenté, tengo todavía las sillas, tengo un montón de cosas aquí en el carro, así que omítalo. Pero ayer se supone que me iba a encontrar con esta chica y yo le estaba haciendo como el favor porque yo vi que ella vivía en Claremont y yo le dije que yo iba para esa zona que podíamos, no sé, encontrarnos en una zona ya y nada, y que se llevara las sillas. Nunca me respondió, chicos, jamás, 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 jamás. Pero bueno, así que por eso están ahí. Así que ya luego lo bajo o lo dejo aquí para cuando alguien me diga que lo quiere, lo saco de aquí, no sé, vamos a ver. Pero nada, vamos a ir a entrenar. No sé si ustedes se han dado cuenta que miren, la patilla ya me creció. Lo bueno es que mi cabello me crece bastante rápido, entonces como que no me preocupaba mucho ahí, pero miren, ya lo tengo normal, ya me creció. Ya no parezco chente, como me dijeron por ahí. Pero nada, vámonos a entrenar, vamos a darles. Vamos a ver cómo me va, ahí les estaré avisando, cómo me va en el entrenamiento. Yo no tomé ni café, no tomé ni, bueno, yo no tomé pre-workout ni nada. Antes lo tomaba, pero ahorita no. Yo solamente tomaba café, pero ni siquiera tomé eso porque no sé cómo me vaya a ir. Así que ya les contaré. Feliz lunes, pasen a bonito el día de hoy. Nosotros más felices que nunca, ahora con electricidad. Es más, le dije a Peter, bebé, yo estoy que me voy todos los días para la casa. Y me dijo, pero ¿para qué? Si tú vas a vivir todos los días ahí. Me dio mucha risa ese chiste que dijo. Porque es verdad, pues, ¿para qué voy a ir si todos los días? Pero nada, yo tenía pensado ir porque yo quería como medio aspirar el piso. Desde que pongan el piso, aunque ellos lo hacen. Lo que pasa es que a veces, ya saben cómo son las personas, los trabajadores. Ellos como que lo hacen por hacer. Y no como deberían. Sí me explico. Pero, nada, no sé si a lo mejor un vaya, no vaya. Peter dijo que no, luego lo hacemos. Y yo como que, bebé, pero es que no sabemos si ya luego cuando vayamos la próxima semana ya esté el piso. ¿Quién knows? Esperemos que sí. Yo espero que sí, la verdad. Es lo único que le hace falta en la casa adentro. Y ya, pues, sería cuestión de cositas afuera. Que esperemos que también, pues, lo hagan. Pero sí lo visualizo. El estimado que nos dieron, sí lo estoy visualizando así. Así que, pues, nada, felices, 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 felices. Oh, y cargo, pues, mi anillo de entrenar. Ya saben, de entrenar, de hacer cosas. Porque, miren, ayer me puse a pintar. Luego nos pusimos a jalar toda la hierba esa mala. Entonces, imagínense cargarme anillo. La verdad que no. Así que, esto está excelente para ese tipo de cosas. Y lo logramos, chicos. Salí de entrenar. No estoy tan sudada. Me hace recordar lo mal que yo estaba cuando yo estaba, pues, enferma con esto de la tiroides. Sudaba demasiado. Salía como que muertísima, molida. Yo siempre he sido una persona que yo, como tal, no sudo. Yo no sudo así tanto. Pero yo salía sudadísima, sudadísima. Y miren cómo salí hoy. Como si no hubiese hecho nada. Claro que hoy entrené súper suavecito. Pero estuve haciendo hombros, espalda, bíceps. Y eso fue lo que hice el día de hoy. Ya mañana vengo. Luego descanso. Luego vuelvo a venir. Y, pues, así voy a estar haciendo. Pero solamente voy a tratar de entrenar. Probablemente tres veces a la semana. O depende cómo fluya todo. Pues, vamos a ver qué pasa. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ir a Whole Foods. Bueno, estoy aquí en Whole Foods, chicos. Por fin se me dio venir. Voy a devolver, como les digo, estos chores de Peter. Ya llevan en mi carro. Pero semanas, semanas, semanas. Te hice la devolución, chicos. Estoy viendo aquí. Miren, las rosas acá también. Están en $14.99. Pero miren, estas me gustan más. Son como rositas. Estas están como muy amarillas. Oh, wow. Sí, estas están más lindas. Me gustaría que fuesen más blanquitas. Pero bueno, ya hice el Amazon Return. Así que ya me voy. Voy a pasar a Chorda Joe's. Porque ya saben que está acá cerca. Bueno, a lo mejor no saben. Pero está aquí cerca. Y voy a pasar porque así voy a aprovechar a comprar birrías. Para hacer birrías. Aprovechando que estoy acá de una vez. Y ya luego pues me voy para la casa, mis chicos. Me vino perfecto porque yo estaba como que, oh my God. Si voy a entrenar. No me voy a dar tiempo de hacer esto, de hacer lo otro. Pero no, chicos. Vamos bien, bien, bien. Y ya tengo comida lista. Porque ayer ya a mí me dio comida. Y me lo traje. Así que pues ya tengo comidita pues lista. Así que bueno, voy para allá. No sé si haría hoy las birrías. Tengo que pensarlo. Porque si no, tengo que comprar también cilantro. Que eso yo creo que tenemos... Sí, cilantro. Ya. Bueno, vamos para allá. Vamos para Chorda Joe's. Oh my God. Ya estoy acá. Pero esto siempre está a todo lo que da. Porque es el único que tenemos. Por acá pues, creo. No estoy segura. Pero creo que sí. Pero siempre hay mucha gente. Vamos a ir a buscar las birrías. Y creo que me voy a llevar cilantro también. Vamos a llevarnos esta que es la obsesión de la gente. Aunque es caro. Porque en la tienda china te venden el paquetote grande. Por 6 dólares. Me voy a llevar dos. Y dos de birrías. Y eso es todo. Y me voy a llevar este de pollo. Pero normalmente nosotros los asiáticos nos gusta más el de puerco. Pero el de puerco yo ya lo probé y no me encantó tanto. Así que voy a llevar este de pollo. Ya les contaré porque me lo voy a comer ahorita con la comida que me dio Yami. Ya voy a almorzarme chicos. Yami me dio con gris con esta carnita que me encanta muchísimo. No vayan a pensar que ella me dio así de poquito. Sino que ayer llegamos y comí. Me comí la mitad. Así que por eso probé un platico chiquito. Me hice aquí los dumplings por si me hace falta. Por si quedo con hambre. Aguacatico. Así que se están comiendo muy buen provecho. Ya les diré que tal está este de pollo. Nunca lo he probado. Nosotros los chinos les digo que no somos fan de comer cosas con pollo. Normalmente es puerco. Pero ya les contaré. Estoy ya casi, casi, casi terminando de editar el video del día de hoy. Pero editando el video mi papá me manda esta foto. Y esta no está tan mal. ¿O esta es? Yo creo que esta no está tan mal. Había otra peor. Miren esta foto que me mandó mi papá. ¿Qué es esto? Mírenme. Mírenme. Yo no sé cuántos avos tenía yo ahí. Pero mírenme. Lo único que yo me acuerdo es que esta era mi franela favorita. Favorita, favorita. Que era de esa marca Roxy. Que aquel entonces era el boom. Pero obviamente no era original ni mucho menos. Yo creo que era de los boneros. Pero era mi favorito, favorito, favorito. Ya me acuerdo que lo usaba tanto. Pero ay Dios mío. Mi papá me da risa. Me he echado a reír. Y que horrible. Tengo otra foto peor. Hay una que es peor. Lo voy a decirle a mi mamá. A ver si ella lo tiene. Que está peor. Y de paso. No solamente que está peor. Sino que mis papás los tienen. Mi mamá tiene un cuadro así bien bonito. De cuando ella se casó. Bien bonito esos cuadros. Todas mis tías también lo tenían. Las hermanas de mi mamá. Y eso. Tenían ese cuadro así. Cuando se casaron. Y tienen mi foto ahí en ese cuadro. Ahí. O sea. Que todo el mundo entra en el cuarto de mi mamá. Y los ve ahí. La foto esa. La otra. Que es peor. 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 Y chicos. Yo tenía los dientes tan. Tan feos. Muchas personas piensan. Por cierto. Que mis dientes son carillas. Mis dientes no son carillas. Sino que mis dientes son grandes. Y son como blancos. Por decirlo así. Yo no me los siento tan. Tan blancos. Pero son blancos. Porque obviamente. Yo me he hecho blanqueamiento. Esto y lo otro. Yo tenía los dientes chicos. Horrible. Estos. Así. Estos dos eran así. Incluso este era así. O sea. Mal. 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 Horrible. Tenía yo los dientes. Yo con ahora. Es más. En esta foto. Yo creo que. En esta foto. Medio se ve. Pero no los tenía tan mal. Oh. Este se ve bien torcido. Miren. Que tienen este. Bien. Este era así. Así. Y más bien. Estos dos no se me veía tan feo. Porque yo usé aparato de Kitty Pong. Después utilicé braces. Entonces. Nada. Me he podido terminar. Me he podido reír chicos. Pero nada. Estoy terminando aquí pues. De editar. Para poder guardarlo. Y tenerlo listo. Y ya. No preocuparme. Eso sí. Son las tres y media. Normalmente. Cuando no voy a entrenar. Y todo eso pues. Me pongo a editar temprano. O cuando no voy a salir temprano. Me pongo a editar. Y ya las dos. El mediodía. Pues está listo. Pero nada. Tengo que terminar rápido. Para poder guardarlo. Y pues me doy tiempo ya. De subírselos. Miren lo que me voy a comer chicos. Yo empezando el gimnasio. Y miren. Esto me lo traje ayer. De Conyami. Pero nada. Me lo voy a comer. Este va a ser mi postre. De ahorita. Con un vasito de leche. Ya me comí el postre. Súper delicioso. Déjenme decirle chicos. Que me siento cansada. Creo que se me nota en la cara. Y no porque no dormí bien. Y no por el gimnasio. No por eso. Yo creo que más que todo. Es por ayer. Porque siempre que vamos a la casa. Estamos haciendo cosas. Y es como que sudas horrible. Eso es como cuando tú vas a la playa. Todo un día. Al día siguiente. Llegas molido. Muerto. Así por el sol. Por el calor. Por todo. Así mismo. Porque obviamente. Estamos siempre haciendo cosas. Y de paso no hay para sentarse. Eso me cansa. Me mata. Pero nada. Quiero compartir con ustedes. Este paquete. Que me estuvo llegando. Y acaba. De verdad. De llegar. Ahorita. Y bueno. Vamos a ver. Qué tal está. No sé cómo abrirlo. Y nada. También después. De esto. Vamos a empacar. Esto es lo que yo quiero. Empezar a hacer. Lo que pasa. Es que por eso. Es que yo he estado buscando. Como de excusa. No ir al gimnasio. Porque me gusta mucho la rutina. De despertarme. Editar. Y ya tener el resto del día libre. Para hacer lo que sea. En cambio. Ahorita es diferente. Porque hoy para el gimnasio. Llego a la casa ya tarde. Me pongo a editar. Termino de editar tarde. Terminé. Como a las 3. Casi 4 de la tarde. Y es como que. Se me fue el día. Y ya no hice absolutamente nada. Obviamente. También porque salí tarde. Obviamente. Si empiezo mi rutina. De despertarme a las 7. Y ya salir de aquí. Más tardar. 8 y media. Así estaría. Chévere. También. Pero. Obviamente. Poco a poco. Tengo que volver nuevamente. A la rutina. Que dejé. Por 5 o 6 meses. Imagínense. No es fácil. Esto lo sellaron. Bastante bien. Que no encuentro la manera. De abrirlo. Me gustaría guardar esta caja. Así. Porque lo tengo que volver a guardar. Miren esto. Qué cool. Wow. Y de paso. Esto decía que me iba a llegar. Para octubre. Una cosa así. Yo dije. Bueno. Si me va a llegar en octubre. Y va a tardar tanto. Voy a mejor a pedirlo. Ya ahorita. Porque no voy a hacer que pase algo. Y no llegue a tiempo. Y. Oh. Dios mío. Miren lo que es. Este lo vamos a estar colocando. En el arco. Que nosotros vamos a tener detrás. Va a ir ahí. Yo no sabía. De qué tamaño pedirlo. Pero yo creo que yo lo hubiese podido pedir. Un poco más grande todavía. O a lo mejor ya está bien. Que no sé qué tan grande es el arco. O a lo mejor ya está bien. Porque vamos a tener cosas. Que va a sobreguindar ahí. Yo creo que va a estar bien. Pero dice. De Alfonso. Y esto por lo menos es algo que Peter puede guardar. Y él puede poner en su caveman. Lo quiero conectar. A ver cómo se ve. Déjenme conectarlo. Y voy a mostrárselo. Obviamente. Pero si. Esto va a ir atrás de nosotros. En el arco. En el arco que vamos a tener. Miren. De Alfonso. Wow. ¿Será que ustedes lo leen bien? Sí lo leen bien, ¿verdad? Es que en mi cámara. Me aparece que. Está como al revés. Sí. Sí se lee bien. Así se lee bien. Pero en la cámara lo veo como del otro lado. Miren. Qué lindo. Oh my God. Qué lindo, lindo, lindo. I love it. I love it. I love it. Se lo voy a mostrar ahorita a mi prima. Utilicé el mismo vendedor que ella utilizó. Solo que ella no hizo el apellido. Porque el apellido de su prometido. Es larguísimo. Ella puso algo diferente. Pero nada. Esto está chévere. Yo creo que está perfecto. O sea. Perfecto, perfecto. Lo hubiese. Si hubiese querido. Yo lo pudiera, pues, hecho un poquito más grande. Pero yo creo que me gustó mucho, mucho, mucho. Y le podemos bajar la intensidad. ¿Ven? De qué tanto lo quieres. Super bright. Más iluminado. Menos iluminado. Así. Que yo lo pondría claro. No tan, tan iluminado. Así. Oh my God. Me encantó. Les voy a dejar el link también. Por si ustedes están interesados. Y pues quieren hacer algo así parecido para su boda. Cool, cool, cool. Demasiado, demasiado, demasiado chévere. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Feliz día. Acá con este pelo de súper loca. Porque me acabo de levantar de la cama. No de despertar, pero levantar de la cama. Hoy es miércoles. Peter, pues, tiene libre el día de hoy. Y cuando él tiene libre, pues, se para tarde. Y yo lo acompaño. Yo lo acompaño en la cama. Pero nada. Estoy esperando a que se despierte. Me voy a cambiar. Vamos a desayunar y eso. Y nos vamos a ir a manejar bici. Y yo con los ojos negros. Eso es lo único malo de las cosas waterproof. Porque yo me lo quito. Yo no me duermo con el maquillaje normalmente. Es como muy incómodo. Y bueno, no es que con el maquillaje. Porque obviamente yo no me maquillo. Pero incluso con el protector solar como que no puedo dormirme así. Entonces ahora siempre me paro con ojos de mapache. O tengo cosas en los ojos. Y a mí nadie me dice. Estoy esperando a que él se despierte para desayunar. Desayunar e irnos a manejar bici. Y le dije. Si se hace más tarde. Van a ser las 10 de la mañana. Yo no voy a ir contigo. Porque no me va a calar el sol. Y no me gusta el sol. Especialmente ya cuando se pasa más o menos como las 11. Ya el sol no es lo más bueno para uno. El mejor sol de que tú puedes salir sin echarte tu protector solar. Sin cuidarte. Sin nada. Es en la mañanita. Ese es el mejor sol. Al igual que pues ya en la tarde. Como a eso de cuando se esté bajando el sol. Que por cierto ya a las 7 ya se está oscureciendo más rápido. Pero nada. ¿Qué les quería comentar? Les cuento. Yo ayer no grabé el lunes. Ni siquiera terminé de grabar ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que les dije? Lo último que grabé fue cuando les mostré el LED light. Que hice de Alphonsos. Y de ahí no grabé más chicos. Y yo les dije a ustedes que yo tenía un sueño horrible, horrible, horrible. De repente. Y no. Luego me acordé de que no fue de repente. Es que me había tomado un Tylenol chicos. Porque me estaba doliendo la espalda baja. La parte de abajo. Por un ligamento o algo así. Que seguramente me jodí en el gimnasio. Porque si lo sentí cuando estaba haciendo un ejercicio. Entonces tenía esa molestia. Entonces me tomé un Tylenol y nada. Me entró el sueño. Pero horrible, horrible, horrible. Y por eso pues ni siquiera terminé de grabarles. Porque no sé. Pero a mí no me gusta. Normalmente no me gusta grabar cuando no tengo ánimo. Cuando no estoy energética. Porque yo creo que eso uno lo refleja muchísimo. A pesar de que uno lo trata de disimular. Pero por más que sea siempre se nota. Yo normalmente lo noto mucho cuando la comadre y todo eso. Porque obviamente uno siempre anda un poquito más bajoneado. Como dicen. Entonces. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto me asustó. Pero nada. Entonces decidí no terminar de grabar. Así que por eso. Y miren. Puse este espejo acá. Y le tomé una foto al espejo. Porque lo quiero vender. Yo ayer me estaba tomando unas fotos para mostrarle a mi prima. La bata que vamos a estar utilizando. Bueno. Ustedes ya para este video lo habrán visto acá. Probablemente. Que me mandó Temu. Y yo le estaba mostrando la bata a mi prima. Ay. ¿Qué talla te parece que está bien para ti? E, C, M. Y se lo mostré. Y yo por alguna razón yo me veía. Pero ¿por qué? Yo me veo tan ancha. O sea. Me veo rara. Y no era la primera vez que yo me tomaba una foto en este espejo. Y mi prima me decía. Ay. Pero te ves como muy cuadrada. No sé. Y resulta y acontece que es el espejo que me hace ver así ancha. Yo me acuerdo que hace tiempo. Ya a mí sí me había dicho como que. No. Tú sabes que hay espejos que te hacen lucir diferente. Esto y lo otro. Porque obviamente hay espejos. Por lo menos los espejos los baratos baratos. Que esos que venden en Walmart. Que tú viendas detrás de la puerta. Esos son espejos que son como una lámina forrada. Algo así. No sé. Pero este espejo. Yo como que. Este espejo me contó 100 dólares en HomeGoods. No debería ser de mala calidad. Pero yo levantando este espejo. Y levantando el que yo tenía aquí en esta esquina. De una vez. Chicos. Noté la diferencia. Porque aquel espejo era pesadísimo. Como él solo. Y ese espejo me encantaba. Porque yo no me veía así. Con este. Ya ayer me di cuenta. Y ahora que lo miro. Y miro cosas. Es como que me marea. Entonces sabes que yo dije. Voy a venderlo. De todos modos. No tengo pensado como un espejo. En la casa. Porque no visualizo como el lugar en donde puedo poner uno. Así que dije. Lo voy a vender. Y si necesito uno. Pues voy y lo compro. Pero por ahora lo voy a vender. Lo único es que obviamente. Si quiero uno para nuestro closet. Tengo que ver cómo lo voy a poner. La única manera sería ponerlo detrás de la puerta del closet. Entonces tengo que ver todo eso. Así que lo voy a vender. Y luego a ver qué pasa. Luego a ver qué decido. Ya estoy lista para irnos. Sorry chicos. Se me descargaron. Pero vamos a ir a manejar bicicleta. Disculpen. Ochito ya saben. Cómo es. Yo ayer no fui a entrenar. Ya ven. Es que yo les voy a ser sincera. Yo no ando 100% como que motivada. En ir a entrenar. Porque. Tengo tantas cosas que necesito hacer. Que. Creo que ya les había comentado. Que entrenar pues. No es 100% mi prioridad. En estos momentos. Pero. Ayer en realidad no fui. Fue porque. Yo sabía que hoy íbamos a ir a hacer cardio. Y les dije que no quería. Tampoco ir tantas veces. Porque no lo necesito como tal. O sea. Sabía que íbamos a manejar bici el día de hoy. Ahí está Corita. Oh my gosh. Chicos. Miren como llegué sudada. Porque el calor. El sol. Ya estaba a todo lo que da. Le dije a Peter. Para la próxima. Si salimos a esta hora. No voy a ir. Porque para nada. Para nada. Me gusta el sol. Especialmente. No tanto porque yo me quemo. Porque yo me quemo. Rapidísimo. Salgo y me quemo. Pero. Por mi cara. Si ustedes se preguntan. Para mí es muy importante. El cuidado del rostro. Y el sol no es lo mejor. Aunque uno se eche protector solar. Pero no. Este sol no. Pero déjenme descansar chicos. Para poder echarme un rico baño. Y pues ya empezar nuestro día. A recoger. Y bueno. Hacer todo eso que tenemos que hacer el día de hoy. Necesito descansar. Chicos. Miren este desastre que yo tengo. En este estudio. Por favor. Omítanlo completamente. Pero. Tengo que recoger esto. Estas son cosas de Temu. Que. Estuve abriendo. Y ya les mostré. Esas luces para llevar a la casa. La casa de abajo es para mi mamá. Esto es para donar. Estas son las pinturas de uñas que saqué. De la repisa que tenía ahí. Bueno. Las mesitas de noche. Esto lo voy a tirar. Bueno. Lo voy a empezar a recoger. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y esto es basura. De que abrí Temu. La mesita de noche. Y bueno. Un desastre. Tengo acá. Y bueno. Yo me di un rico baño. Me voy a secar esta melena. Me la voy a arreglar. Para poder empezar nuestro día. Yo ya estoy pues cambiadita. Estoy vendiendo. Ya saben que estoy vendiendo el espejo. Así que ya no habrán pasaditas por el espejo. Porque. Si se lo llevan. Pues. No compraré uno. Sino hasta que nos mudemos probablemente. Porque me gustaría más o menos ver. O sea. Yo tenía como pensado. En donde quería poner uno. Por los momentos. Porque en esa zona. En esa área. Todavía no lo cambiaría. O lo transformaría. Pero no sé. Vamos a ver qué pasa. Pero sí. Ya no va a haber pasadita por el espejo. Si es que se vende ese espejo. Pero no me gustó para nada. Les digo que ese espejo. Me hacía ver. Anchísima. 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 No me gustó para nada. Por cierto chicos. Ya la próxima semana. Es mi cumpleaños. El próximo lunes. Y miren. Peter me sacó ya una cana. Y ya tengo otra. No sé si sacármela. Porque. No sé si ese dicho que dicen. Que cuando te sacas una. Te crecen como cinco más. Y de paso. Es que la cana la tengo ahí mismo. O sea. Aquí. Y yo uso el cabello así. Sí me lo va a cortar baby. Yo no lo puedo creer. Si yo me siento de 20 años. Oh my god. Mi segunda cana. Ya a los 30. A ver si es que tengo más. Me lo acabo de ver chicos. Wow. Bueno chicos. Ya medio me sequé el cabello. Todavía me falta. Más que todo por dentro. Pero. Ya son las 1 de la tarde. Así que. Vamos a comer. Este es mi outfit del día de hoy. No se lo muestro en ese espejo. Porque. Está. Horrible. Horrible. Pero mire. Vamos a comer. Este sandichito que la tía Mari llevó el domingo. Pero no nos lo comimos. Porque al final fuimos a almorzar. Entonces no nos lo comimos. Con este. Southwestern style potato salad. Así que eso es lo que vamos a almorzar. Ya mi melena lista. Ves chicos. Así me queda. Antes. ¿Saben qué me hacía? Antes yo lo que hacía era que. Como que le hacía así. Para que el cabello se fuera. Y se aflojara un poquito. Pero en realidad. Siempre se me va a aflojar. Me haga así. O no me haga así. Entonces yo siempre ahora me lo dejo. Probablemente un rato ya me lo vean más sueltecito las ondas. Pero nada. Ahí está. Bien bien lindo. Parece de peluquería. Eso me encanta. Me encanta. Me encanta como se ve. Divino, divino. Por cierto. Yo juraba que yo solamente tenía dos canas. Resulta y acontece que yo tengo mi cabeza llena de canas. Sí señores chicos. Pero no muy visibles. Me di cuenta de que tengo canas. Es porque cuando tú pintas la cana. Especialmente yo que me he pintado mi cabello de negro. Porque yo me he dicho que si valias. Que si esto y lo otro. Cuando me quiero regresar a mi cabello natural. Me lo pinto de negro. Entonces obviamente con el tiempo se te va como cayendo. Mejor un poquito otro color. Etcétera, etcétera. Entonces las canas. Cuando lo pintas se ve como medio. Como no es que se vea plateado. Es que se vea más brillante. Pero del color que lo pintaste. No sé si me explico. Entonces así fue como yo me vi las canas. Y tenía una larga, 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 larga. Pero bien larga, blanca. Así que sí señores. Ya esta que está acá. Tiene bastante cana. Ya me traje la caja aquí mis chicos. Para poder empacar. Peter también me hizo el favor de medio recoger en la parte de arriba. Porque arriba teníamos este basket. Donde le podíamos poner cosas. Y bueno ya lo tengo aquí abierto. Porque estaba revisando ropa. Y dije lo voy a dejar así. Porque de todos modos lo tengo que empaquetar. Y bueno ya lo tengo. Ya puse mi ropa en esta caja. Yo estaba tratando de ordenarlo. Y después dije ¿sabes qué? Voy a tirarlo ahí. Porque yo estaba tratando de ordenarlo por color. Pero es difícil. Así que lo puse ahí. Y de todos modos eso se va a hacer un desastre. Porque obviamente todavía me tengo que vestir. Me tengo que arreglar. Así que pues lo metí en esta caja. Y me ocupo completico. Ahora voy a ir por la parte de abajo. Pero esta parte de abajo son cosas de Peter. Son un montón de cables. Miren esto está lleno chicos. De puro cable. Cable, cable, cable. Que no necesitamos. Es hora del postre. Y miren chicos. Ven como las ondas ya se me cayeron un poco. La verdad ahorita se me cayó un poco más. Fue porque yo me hice mi cabello con el pelo un poquito húmedo todavía. Porque para que este cabello se me seque. Se tarda bastante tiempo. Porque es bastante ¿saben? Entonces me lo hice como un poquito húmedo. No lo aguantó tanto. Pero ya mañana me lo vuelvo a hacer. Y queda chéverísimo el cabello. Pero miren. Es hora del postre. Vamos a comer un pedacito de cake. Lista ya la cena. Me encanta cuando mis huellitos me salen así. Que delicia. Ya saben. Dumbling de Peter. Ramen. Así que se están comiendo. ¿Cómo se dice baby? Buen provecho. Bueno chicos. Esto ya lo saqué. Y bueno. Esperar por la chica es tardísimo. El único momento que ella puede. Es a esta hora después del trabajo. O los fines de semana. Pero como nosotros normalmente no estamos los fines de semana. O bueno. Los sábados sí. Pero se suponía que yo iba a ir a la finca. Porque Milagro iba a ir. Solo que pues canceló. Entonces ella hubiese podido venir el sábado. Pero nada. Quedamos hoy. Entonces estamos esperando. Pero Peter y yo como que. Ya es bedtime. O sea. Ya queremos irnos a acostar. Así que. Nada chicos. Vamos a esperar. A que lo venga a buscar la chica. Lo bueno es que estoy súper segura. De que lo va a venir a buscar. Porque ella me ha estado escribiendo. Sin tener que yo estar pendiente. Porque ya ven que hay personas que te dicen. Y tú tienes que estar detrás de ellos. Ella no. Ella me ha escrito. Y ha estado pues pendiente. Así que probablemente sí lo venga a buscar. Me dijo que tenía un corola. Esto puede que quepa ahí. No sé la verdad. Pero nada. Yo me voy a pasar a despedir a ustedes. Oh. Y los cuadros de aquí atrás. Alguien los quería venir a buscar. Pero ya es tardísimo. Y le dije que mañana. Y le dije mañana. Porque obviamente tengo que quitar todas las fotos. Y así. Pero nada chicos. Me voy a pasar a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por los lindos mensajes. Siempre. La verdad pues. Se los agradecemos muchísimo. Y como siempre. No se vayan sin comentar aquí abajitos. Sin darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso. Y a donde quieren que estén. Y nos vemos. En el vlog de mañana. Bye.